Central Electoral, Cápsula Informativa Es algo que yo me imaginé que sería SAVES Significa salud, alimentación, vivienda, educación y seguridad Yo las llamo las cinco de luz Porque son mías y aparte porque si todas esas oportunidades las tuvieran todos los niños Podrían brillar, podría ser un país mejor Hay un centro de salud pero no se queda el doctor así No se queda en el centro Y lo que queremos es que se quede ahí porque luego hay emergencias Y debemos ir hasta el hospital y otras cosas Central Electoral, Cápsula Informativa